Estamos en recursamiento, los alumnos empezaron el día lunes y van a estar hasta el día 21 en recursamiento. Todos los alumnos que solicitaron nivelación de recursamiento ahorita están en ello. Tenemos más de 300 alumnos que están en recursamiento. La entidad es muy similar a los años pasados, nada más la cuestión es de que los alumnos se enteren de los procesos que siguen y cuando ya están enterados pues vienen y hacen la solicitud para nivelarse. Terminamos con 2.190, teníamos 2.278 y teníamos 88 alumnos menos. Pequeña deserción, sí. Inscripciones para segundo, cuarto y sexto semestre van a ser del 24 de enero al 30 de enero, depende de la especialidad y se les está publicando en la página, los alumnos ya están enterados.